Música Estando un día la reina con zarabejo encamado Ha llegado el rey por detrás y con la varita le ha dado Estando un día la reina mi querido enamorado Que dos hijos tengo tuyos y dos del rey que son cuatro Los del rey comen en mesa y los tuyos a mi lado Los del rey montan en burro y los tuyos a caballo Cuando volvió la cabeza la reina se ha desmayado Mátame el rey mi señor que me tiene a su comando Matar, matar no te mataré Pierda reina ese cuidado Pero te emparedaré como a los emparedados Y te daré de comer Revocos de mis criados Y te daré de beber Orines de mis caballos ¡Hoy! 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 ¡Santi de paz! ¡Al bajo el pico, desde Cáceres, fuerte el aplauso! ¡Santi de paz! 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 ¡Gracias! ¿Qué pasa el domingo por ser fiesta? No se debe trabajar. Vamos a finalizar con una canción que dice que el domingo por ser fiesta... Anotadlo... No se puede trabajar. Y, al finalizar, me gustaría que alguien con la cámara que sepa sacar fotos suba, dejarle a la cámara a alguien que sepa y... El pueblo de Macotera, en pie! Estamos haciéndolo en todos los pueblos donde vamos y Macotera no va a ser menos... El pueblo de Macotera, en pie, arrima, con las manos bien arriba, nosotros vamos a hacer una foto para que mañana estemos publicados en las redes sociales y en toda la prensa, viendo cómo el pueblo de Macotera estaba hasta arriba apoyando la música folk. Muchas gracias y hasta siempre. Con todo el que es a continuación. ¡Alema! ¡Arriba! ¡Alema! 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 ¡El viernes se dejo ser y el sábado se dejanza! ¡Alema! ¿Cuándo será? ¡Alema! ¿Cuándo será? ¡Alema! ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? ¡El vientre a morrer! ¡Cuándo será? ¡La vientre a morrer! ¡Allá me da varga! ¡Que tendrá! ¡Vamos! ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? ¡Esto no se escucha! ¿Cuándo será? Hay que decir que cuándo será. ¿Y cuándo será? ¿Y cuándo será? ¡A ver, a ver, va! ¿Y cuándo será? ¿Y cuándo será? ¿Y cuándo será el día de hilaridad? ¿Y cuándo será el día de las madrinas? Y cuando será que vivas el rock y viva Macotera Y cuando será que vivas el marribe 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 Muchísimas gracias Macotera Vamos por eso, arriba